Desde hace muchísimos años no se tenía ni constancia ni conocimiento ni se podían visitar porque tenían una pantalla visual con varias tiendas, varios chiringuitos que estaban además con una ocupación ilegal, sin ningún tipo de licencia ni de autorización pero que es verdad que desde el primer momento nosotros nos planteamos la recuperación del espacio hemos tenido que hacer dentro del ámbito judicial un procedimiento más largo de lo que nos hubiera gustado pero al final aquí está, fue el primero de los proyectos que nosotros presentamos al Cualifica el plan Cualifica que como saben entre sus objetivos está la recualificación del destino turístico un plan que cuenta con financiación a tres bandas, ayuntamiento, gobierno central y Junta de Andalucía Consejería de Turismo, por lo tanto fue uno de los proyectos que nosotros planteamos ante ese consorcio que se ha constituido con todos los ayuntamientos de la Costa del Sol y con las distintas administraciones públicas. En este caso la recuperación de este espacio supone que tengamos no solamente una mayor apertura dentro de lo que es el Paseo Marítimo, un atractivo más dentro del Paseo Marítimo sino que además se contempla una zona de auditorio que va a permitir la celebración de conciertos sobre todo sábados y domingos por la mañana que queremos que sean y que alternen con grupos de jazz y con grupos de música clásica que como saben al tener conservatorio como tenemos en Marbella pues hay una gran afición, tradición y excelentes músicos para poder firmar convenios de colaboración con el ayuntamiento. Tiene también una zona de juegos infantiles, no se contempla ninguna concesión administrativa porque queremos que sea un espacio abierto, un espacio absolutamente público y un espacio para disfrute, como les decía, de todos los que utilizan pues tan a menudo el Paseo Marítimo. Este enclave además que está justo en el centro de la ciudad, encima del puerto deportivo va a tener varias fases más. Han visto ustedes que se está terminando de acondicionar algunos de los espacios que quedaban fuera de este proyecto. Justo después de Semana Santa, para que esté terminado antes de verano vamos a iniciar la remodelación de la entrada al puerto deportivo se va a hacer también un proyecto de acondicionamiento de todos los bajos del puerto deportivo se va a hacer un proyecto para acondicionar la electricidad, todo lo que son las humedades todo lo que es los pasillos interiores de este puerto porque queremos poner en valor uno de los atractivos que también tiene Marbella probablemente el más desconocido de los puertos que tenemos en Marbella de los cuatro puertos que tenemos en Marbella pero que al estar en el centro de la ciudad y además absolutamente conectado con el Paseo Marítimo creo que va a tener muchísima vida a partir de ahora. Decirles que los 13 kilómetros de Paseo Marítimo en los cuales se ha estado actuando a lo largo de estos años van a cambiar radicalmente el aspecto del litoral de la ciudad y por lo tanto pues es un orgullo también visitar esta obra con el consejero mostrarle porque aunque yo se lo decía cada vez que lo veía en el Parlamento y a su director general Antonio que es con el que tenemos en muchas ocasiones el día a día y con Miguel Ángel dentro del plan cualifica yo le decía en las terrazas del puerto deportivo es una obra que merece la pena visitar y es una obra emblemática para Marbella. Bueno pues yo creo que él también ha podido verlo le agradezco que haya venido para esta visita y espero como decía también en el puerto de Río Verde que sean muchas las ocasiones que tengamos para poder compartir pues proyectos de esta envergadura para Marbella. Sí, hace más de 50 años esta comunidad autónoma abrazó claramente lo que hemos denominado una industria turística era un tiempo en el que había unos cuantos turooperadores y unos cuantos destinos y esos poquitos turooperadores decían en sus catálogos donde había prácticamente que hay hoy vivimos una época en el siglo XXI donde hay tantos destinos, al menos como regiones por lo tanto aumentó la competitividad y hay casi tantos turooperadores como turistas porque cada uno de los turistas está eligiendo el sitio donde va por lo tanto si queríamos ser líderes y lo hemos sido a nivel nacional la comunidad autónoma teníamos que seguir apostando por la calidad por la diversificación de la oferta y por la excelencia que son los elementos fundamentales hay tres cualificas en España en este momento y uno es en Palma de Mallorca otro en Canarias y otro en la Costa del Sol en este momento podemos decir y estamos en una de las obras que somos los tres cualificas el que está más adelantado el que está ejecutando el que está también diseñando el futuro tenemos proyectos extraordinarios de cara al futuro y de aquí mi agradecimiento al gobierno de la nación por su compromiso con la Costa del Sol y a los ayuntamientos que están colaborando con la Junta en este diseño nos queda mucho por hacer si queremos ser competitivos a nivel nacional y a nivel internacional la recualificación de las ofertas es clave y hoy estamos viendo una buena muestra de ello seguiremos apostando por la Costa del Sol desde el gobierno de Andaluz seguiremos apostando por Marbella para nosotros es un icono del turismo y los iconos hay que cuidarlos, mantenerlos y mimarlos y nosotros desde el gobierno de Andaluz no solo queremos mimarlos y mantenerlos sino tenemos puestas muchas esperanzas en la recuperación de un municipio emblemático y la recuperación de la Costa del Sol más calidad, más excelencia, más diversidad con esa oferta seremos imbatibles y ahí estamos haciendo uno de los primeros actos en torno al cualifica este municipio es el que ha recibido hasta el día de hoy más inversión de parte del cualifica teniendo en cuenta también que no es un agravio respecto a los demás sino se tiene en cuenta la extraordinaria oferta turística que tiene lo que ha significado y lógicamente también la apuesta de recuperación que teníamos que hacer por ello por tanto felicidades a los Marberíes felicidades a todos los que estamos intentando hacer posible esta mejora de la calidad muchas gracias En tema de portuarios ¿se plantea alguna ampliación a alguno de los puertos una de las grandes demandas? Bueno, nosotros hemos planteado siempre que la diversificación de la oferta es un elemento fundamental por tanto el turismo náutico es un turismo que nos interesa que nos interesa basado fundamentalmente en que es un turismo de calidad y basado en que la mejora de la oferta de comunicación es muy importante para los fines de semana para los puentes o para la Semana Santa es decir la llegada del AVE hasta Málaga la ampliación del aeropuerto nos coloca en una posición de privilegio respecto a otros va a haber ampliación y estamos cerquitas pero preferiría que fuera la propia consejera que lleva el tema que está también comprometida con la ampliación de los puertos de Marbella Muchas gracias No hay nada completado Sí, sí lo hay pero lo dirá la consejera de Obras Públicas de Transporte Muchas gracias La ciudad del paraíso Es fecha prela del mar Donde el cielo es más azul Muy noble y hospitalaria Málaga Málaga joya del sur Málaga Qué guapa eres Con tu mar y con tu luz Tus mujeres que son flores Y tu cielo tan azul